Bueno, ahí está, ahí se está grabando. Les decía recién que vamos a... Don Laureano Tirante va a presentar. ¿Laureano vas a presentar vos? Sí, profe, ya presento. Dale, dale. Vamos a ver un par de cosas hoy. Ah, Laureano, ¿querés que yo...? No, no. Yo voy escribiendo y en todo caso después les mando el Word este que estoy escribiendo, porque ahora en la actividad práctica yo voy escribiendo y después se los paso. Actividad práctica. Expone Laureano Tirante. Después revisa si está bien qué banda le puse acá color. Sí, en realidad van a ser casi todas las composiciones, pero sí. Ah, bueno. Ya vamos a discutir de eso. Ahora poné la 8A, 4, 2 poné. 8A. Ah, no, claro, no, ya te entendí lo que vos querías. No, esperá. Andate a la herramienta de editar en V-Header. Ahí dejá, no hagas nada. Y andate al edit en V-Header. Ahí. Sí, a ese no lo minimices, déjalo prendido porque siempre te va a hacer falta. Andate a File. O en Basic Tools. Ok. Basic Tools, Resize Data. Ah. Ahí también quiero que pisa arriba de una. Vamos a examinar ese, el Resize Data ese. Lo vamos a examinar punto por punto, línea por línea. Creo que ya lo... Corríjanme, ¿lo hicimos alguna vez esto de examinar línea por línea el Resize Data o no? ¿Sí o no? Creo que la última vez lo hicimos, pero no sé si es la misma ventana. Que analizamos que una era la columna, otra era la fila. Ah, no, no. Esta es otra. Ah, está bien. Vamos a examinar eso que está mostrando ahora Don. No, no, no te salgas de ahí, Laureano. Quedate ahí. Bueno, es que quería apagar el micrófono y cada vez que lo prendo lo apago me sale. Pero ahí lo apago y lo vuelvo a abrir. Dejalo prendido. Bueno, a ver, ¿qué estamos viendo ahí? Epa. ¿Qué estamos viendo ahí? Miren, la carpeta donde los datos tiene, donde tiene los datos Don Laureano es el C, barra, dos puntos, barra, pipo, barra, universidad, barra, segundo año. Ahí hay un error grave que vas a renegar mucho. No dejes la ñ ahí porque te va a volver loco. Ponerle segundo y nada más o algo por el estilo porque si no va a renegar. Bueno. Pero lo concreto es que ahí está el nombre del archivo y la ubicación del archivo, donde está ese en particular. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En el segundo renglón. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo interpreta? No, ¿quién no? Vamos a ver quién de los que están presentes. El primero de todos va a ser Nico Mendiburo. No sé si sos vos, Nico, el primero. No, Federica Vaca. Federica, decime. ¿Qué interpretás vos del segundo renglón? Ese que dice DIMS. ¿Cómo lo interpretás vos? Federica. Ay, va, pero Federica es que estoy haciendo zoom porque estoy en el celular. Ah, no, entonces, no, deja, deja. ¿Me podés poner el, 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 ah, ahí lo vi, ahí. Y no se vería. Eso, que está mostrando ahí el, 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 eso. Ah, ahí está, sí, sí, ahí está. Ahí lo vi. Y se vería la imagen, digamos. Sí, pero ¿cómo lo lees? ¿Cómo se lee? DIMS, ¿qué te parece que significa? No tienen por qué saberlo. DIMS quiere decir dimensiones. Dimensiones, claro. Sí, de la matriz numérica. El primer valor, 5.490, el primer 5.490, es el número de columnas. El segundo valor, 5.000, en este caso, 5.490, es el número de filas. Y el tercer valor, el 9, es el número de bandas. Claro, la cantidad, digamos. La cantidad de bandas. O sea, la matriz numérica tiene el, el I, o sea, yo les podría hacer una pregunta, viendo esa imagen, les podría preguntar, ¿cuál es el dominio, cuál es el dominio de los, de las columnas de esa imagen? Bien. Ustedes deberían decirme los números enteros entre, ¿cuál número? Los números, si yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de las columnas de esa imagen, de la que se está mostrando ahí? ¿Qué me dirían ustedes, don Francisco Galeto? Yo diría los números enteros entre 0 y 5.490. Esa venía con trampa, Francisco. Acuérdense que la primer columna es la 1, no es la 0. Está muy bien tu respuesta. Pero yo la hice con mala intención. Es entre el 1 y no el 0, entre el 1 y el 5.490. ¿Entienden eso? Siempre la primer columna, a no ser que te cambien la bocha de alguna forma rara, la primer columna y la primer fila es la 1, no es la 0. Era propósito para que se dieran cuenta de eso con el error. Y el 9S es el número de bandas, que no necesariamente la 1 es la 1. Por ejemplo, en este caso, la primer banda no es la banda 1, es la banda 2. ¿Lo ven a eso? ¿Se acuerdan del otro dato, del metadato que estuvimos grabando? ¿Gente? La otra cosa que yo quiero que vean es el término SBSQ que está escrito ahí. SBSQ quiere decir Band Sequential. Hay tres formatos diferentes, por lo menos. Band Sequential, que es el BSQ, intercalado por líneas, que es el BIL, e intercalado por píxel, que es el BIP. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo dejamos ahí. El otro, el tercer renglón, el que dice Size, Unsigned, Int. Eso ya se los expliqué en la clase anterior. Así que le vamos a preguntar a don Joaquín Maldonado qué significa el Unsigned, Int. Ese. Don Joaquín. Joaco. Bueno, parece que Joaquín está fuera de ausente. Nico Mendiburu. ¿Qué quiere decir Unsigned, Int? Nico. ¿Qué no se encuentra ese dato? No, 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 no. Eso es unknown. O sea, datos no conocidos o desconocidos. No, Unsigned, Int es, que se los expliqué en la clase anterior, corríjanme, me parece que se los expliqué. Eso quiere decir entero sin signo, quiere decir que es entero positivo. Eso es lo que significa Unsigned, Int. Se tienen que empezar a familiarizar con por lo menos esos términos en inglés porque lo van a encontrar muy seguido. El término Unsigned, Int, quiere decir entero sin signo, es decir entero positivo. Y lo que sigue de ahí, léamelo don Pedro Pesarini. Léeme el número ese, Pedro, con tus palabras. 542 millones, 521 mil 800 bytes. Exactamente. O sea, en megas, ¿cuánto sería eso? Pedro. Más o menos. 542 mil. 542 megas. ¿No? 542 mil kilobytes serían. Y si lo querés poner en bytes, en megas, tenés que decir 542 megas. ¿Estás de acuerdo o no? KB, kilobytes, megabytes. Y después sigue giga y después sigue tera. ¿Estamos? De repente con los dos. Bien. El cuarto renglón es el tipo de archivo que está en Envy Standard, que acuérdense que Envy Standard quiere decir, sin salir de acá, el laureano, entra el explorador de Windows. El explorador de Windows, sí bien digo, el explorador de tu computadora. Sin salir de acá. Y andate a donde tengas los datos tuyos, eso. Los datos de eso. El Envy Standard, acuérdense, siempre los datos de Envy Standard están... No sé dónde tener los datos. Ahí está. Fíjense que el Envy Standard siempre son dos archivos. El grandote, que miren que pesa 529 mil kilobytes, que es el que estamos viendo ahora. Y el header, que es el otro, el que pesa 2 kilobytes. Entonces, siempre, el Envy Standard son dos archivos. O sea, una única imagen tiene dos archivos. Uno que es la imagen propiamente dicho, y otro que es el metadato de la imagen, que es el que se modifica cuando vos le metés en el Envy de Edit Envy Keyder. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cerrá... Minimizá esta ventana, porque capaz que tengamos que volver de nuevo. Eso. Ahora, el cuarto renglón dice tipo de sensor y dice desconocido. Bueno, acá hay que aclarar que el Sentinel 2, que es la imagen esta, todavía no se había inventado, mejor dicho, no había imágenes disponibles cuando se liberó esta versión del Envy. Por eso no le podemos poner que es Sentinel. No está en la lista de imágenes disponibles. Pero no importa, porque después le ponemos las longitudes de onda y todos los otros datos. No es tan importante que el sistema no sepa cuál es el tipo de sensor. Si no, ahí diría Landsat, Según, el tipo de imagen que sería. El Byte Order, nunca lo toqué yo. Yo, sinceramente, les confieso, no tengo mucha idea de qué significa, pero bueno, siempre fue host Intel. El otro renglón, el que dice proyección, es el sistema, el SRC. Es UTM, zona 20 sur. El Pixel tiene 20 metros. El Datum es WGS84. Y las longitudes de onda, eso sí me importa mucho. Fíjense que ahí las longitudes de onda están entre 490 y 2190, que está bien. Es el rango de longitudes de onda de la imagen que estamos trabajando ahora. El otro renglón, el Upper Left Corner, es la esquina superior izquierda. Dame otro color. Acá, acá. Un minuto, disculpen. Les estaba diciendo que el Upper Left Corner es la esquina superior izquierda y esa es la columna 1, fila 1. Después dice en qué momento fue creado. Dice que fue un nuevo archivo, el resultado de una creación nueva. Y fue creado el 20 de octubre a las 11 y 49 de la mañana. ¿Estamos? Bien. Eso... Sí, Labriano, decime. No, 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 no voy a decir nada. Eso es la información que se despliega cada vez que vos te paras arriba de un archivo en el Resize Data Input File. Ahora, vamos a ver la actividad. Ahora, cerra acá, cancela acá. Eso. Y andate a File, ahora, Edit the Envy Header. Vamos a revisar que estén bien cargadas las longitudes de onda. Dale a S, dale a I y dale OK. Y ahora vamos a editar atributos. Vamos a longitudes de onda. Acuérdense que longitudes de onda es wavelength. Dale. Y ahí, si copiaste literal lo que estaba, está bien, Laureano. Si no me acuerdo los valores, yo no me los acuerdo de memoria. Pero si están como tienen que estar, está bien. Dale OK ahí. Dale, cerra acá. Esto de acá. Cancela. Exactamente. Ahora, minimiza... Sí, vas a tener que... ¿Cómo hacemos? Pedirle que te muestre eso. La lista de bandas dispone. Ah, ya tenés el despliegue. Ah, ya lo hiciste. Bueno. Ahora vamos a pedirle al sistema que haga otro despliegue RGB. Le vamos a pedir que haga un des... Andate de nuevo a la lista de bandas disponibles. ¿A dónde? A la lista de bandas disponibles. Está en uno de los menúes de ahí. De los del Envy. Pisá en el... Ahí, eso. Ahí. Y hay uno que es... Es. 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 Ahora, decile que querés un nuevo display. Pisá abajo a la derecha. Abajo. Ahí. New display. New display. Y ahí pedile un... 3, 2, 1. Perdón. Un 4, 3, 2. 4. 3. Uy. Uy, puse el 2. No, dale de nuevo. Dale hasta que te quede bien. No importa. No calienta. Hasta que te quede 4, 3, 2. Esperá que todavía no está. Ahora sí. No, es 4, 3, 2. Es al revés. Ahí, 3, 2, 4. Chau, hasta luego, Vivi. 4, 3, 2. Saludo, Vivi. ¿Puedo poner acá 4? Acá. No, la primera es 4. Ah. Uy, disculpe. No, está bien. Creo que es más rápido. Podés ponerlo apretando control. Se te va llenando de arriba para abajo. Ah, bueno. También puede ser. Igual que ahí. Ahora sí. 4, 3, 2. Está bien. Y ahí lo hago. Lo hago de RGB. Bien. Lo que van a ver ahora va a ser otro despliegue de la misma imagen. El otro lo cierro, profe, ¿no? Al otro. No, no, no lo cierres. No lo cierres. Dejalo así. Dejalo así. Y ahora minimizá la lista. Eso. Eso. Minimizálo. Bien. Ahora les voy a enseñar un par de cositas. Vamos a ir explorándolo medio... Esto va a quedar grabado. Así que todo lo que hagamos para consultas posteriores les va a servir. Primero que nada, andate a Tools. A cualquiera de los dos Tools. Eso. Y ahí decirle que querés... Fijate que la primera opción es Link. Es vincular. Entonces decirle que linkee los dos displays. Link, display. Vincular los dos displays. Decirle que sí, sí a los dos y dale OK. ¿A este le cambió? ¿A qué dice dónde? No, no, no. Sí, déjalo ahí. Ponele ahí OK. Y ahora parate arriba de Río Cuarto. En cualquiera de los dos. Que es la mancha esa clarita que está casi en el centro. Ahí. Exactamente. Fijate que... No, está bien, está bien. Fijate que Río se paró. Lo que hiciste, lo que acabás de hacer, es de vincular la imagen de la izquierda con la imagen de la derecha, que en realidad es la misma, nada más que son dos combinaciones de bandas diferentes. Pero cuando te pones en una, en un lugar en particular, en la otra se pone en el mismo lugar. Esto es valiosísimo cuando estás explorando alternativas. No sé si me explico. ¿Se entiende lo que están haciendo de vincular los dos displays? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Gente? Hola. ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? No dejes, no dejes, no dejes, quedate ahí vos. Vamos a hacer un ejercicio que suele entrar en los exámenes y es muy probable que yo se los pida como actividad práctica para que la hagan. Vamos a... ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que les va a tocar, casi seguro. Vamos a hacer generar una subimagen que contenga, perdón, una subimagen con el área correspondiente. Bien, T, A, una hoja, uno al cincuenta mil, y que contenga al punto de coordenadas. Ahora vamos a ir a... esperen un cachito. Yo lo voy a mostrar, díganme si ven, si están viendo el Google Earth. A ver... ¿Lo ven al Google Earth? ¿Ahí? Sí, ahí está viendo. Bien, entonces ahora vamos a ir a mi casa de las albahacas. Vamos a hacer una hoja topográfica, vamos a generar una subimagen que contenga mi casa, ¿sí? Para eso, fíjense que yo me paro ahí y me fijo en las coordenadas. No sé si alcanzan a ver, esperen que lo achico un poco para que se vea mejor. Díganme. ¿Alcanzan a ver las coordenadas del punto ese? ¿Las ven ahí? Treinta y dos, cincuenta y tres, veintiséis, sesenta y cuatro. ¿Esos valores lo ven? Sí, sesenta y cuatro. Entonces vamos a hacer... Epa, para un cachito que me mande una macana. A ver... Vamos a capturar esos datos, me los voy a llevar a... Vamos a poner esta y vamos a copiar esta otra, así después me puedo abandonar el... Vamos a generar una subimagen que corresponda a una hoja al cincuenta mil y que tenga esas coordenadas adentro de la hoja. Entonces la primer pregunta que les voy a hacer ahora para... Pero se la voy a hacer a uno de ustedes en particular. Vamos a empezar con Laureano, ya que estás. Laureano. ¿Cuál será la esquina? ¿Cuál es? La longitud de la esquina noroeste de la hoja al cincuenta mil. Vamos a hacerlo bien. Uno cincuenta mil que... ¿Cuál es la longitud de la esquina noroeste? La hoja al cincuenta mil que incluye a este punto. Solamente don Laureano me puede responder la pregunta. Con todo lo que vos ya sabés lo podés decir fácilmente, te tiene que salir rapidísimo eso. Pero que contiene a qué punto, a las coordenadas? A ese, al que está ahí, al de mi casa, de las albahacas. Es que no veo las coordenadas. Ah, ¿no las ves? Perdón. A ver, lo voy a agrandar un poco. ¿Ahora lo ves? Ah, sí, ahora sí. Bien. ¿Cuál es? A todos, todos van a tener que resolver un problema parecido a este, ¿eh? Así, presten mucha atención. ¿Cuál es la longitud? Es decir, longitud, ¿sí? Este o este. ¿Cuál es la longitud de la esquina noroeste, de la hoja al cincuenta mil que incluye este punto? A ese punto, con esa longitud. A ver, ¿cómo se calcula eso? A ver. Si alguien quiere, piensa que puede aportar algo, soy todo oídos. Ahí lo estoy dibujando, voy a intentar resolverlo. Bueno. Si alguien quiere decir algo más. Les voy a dar una ayudita para que se orienten, para que se den cuenta de qué estoy hablando. Las, 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 las cartas. ¿Qué? Uno al cincuenta mil, tienen quince minutos, extensión, este oeste, y diez minutos, extensión, norte-sur. ¿Sí o no? ¿Gente? Sí, profe. Bueno. Si tienen quince minutos de extensión, este oeste, y diez minutos de extensión, norte-sur, enfoquémonos ahora solamente en la extensión, este oeste. Si tienen quince minutos y uno de los bordes sí o sí pasa por el, por el grado entero, por ejemplo, si pasa por el sesenta y cinco grados, tiene que detenerse cuando pasa por el sesenta y cinco grados. Entonces, el otro límite, el otro límite, el límite, el límite oriental de una hoja uno en cincuenta mil, que contenga a, al punto, ese que está escrito, que está escrito, o si quieren, lo voy a hacer más simple todavía. El límite oriental de una hoja de cincuenta mil, que tenga, que tenga como borde occidental los sesenta y cinco grados, ¿Qué longitud tiene? Esa pregunta me la tienen que responder, pero como si estuvieran rezando el Padre Nuestro, ¿eh? Sesenta y cuatro grados. No. Sesenta y cuatro, cuarenta y cinco. Exactamente. Porque si tienen quince minutos de extensión este oeste, el límite oriental de una hoja de cincuenta mil, que tiene como límite occidental los sesenta y cinco grados, son sesenta y cinco grados menos quince minutos. Y sesenta y cinco grados menos quince minutos, menos quince minutos, es sesenta y cuatro grados, cuarenta y cinco minutos. ¿Estamos de acuerdo con ahí o no? ¿Lo ven a eso o no? Hola, gente. Sí, profe. Bien. Ahora examinemos, entonces, de nuevo, ahora, ¿Cuál es, dicho eso, ¿Cuáles son las longitudes que limitan o son frontera de la hoja uno cincuenta mil? ¿Cuáles son los límites? Para hacerlo bien explícito. La longitud, el mediano de sesenta y cinco grados y el de sesenta y cuatro, cuarenta y cinco. Exactamente. El que no lo vea me levanta la mano, ¿Eh? Porque el que no lo vea y después va a quedar pedaleando. Entonces, voy a escribirlo acá para que quede ya configurado como quiero que quede después. Sesenta y cinco grados y de este lado vamos a poner sesenta y cuatro grados, cuarenta y cinco minutos. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, con ese mismo razonamiento que acabamos de aplicar recién, ¿Quién se anima a decirme cuál es la latitud norte, límite, frontera de la hoja al cincuenta mil esa? Eh, que no sea Pedro Pesarini. A ver, ¿A quién le vamos a preguntar? Vamos a preguntarle a alguien en particular. Sofía Galeto, ¿Cuál es? ¿Cuál es, Sofía, la latitud norte, frontera, de la hoja al cincuenta mil donde entra ese punto? Si cada hoja al cincuenta mil tiene diez minutos de extensión norte-sur. Sofía. ¿Y podría, ay, perdón, eh, ser, eh, treinta y tres grados y treinta y dos cincuenta minutos? No. No, perdón, sí, las dijiste al revés, yo te pregunto, está bien, el límite sur es treinta y tres grados, sí, pero yo te pregunté por la norte, está bien, ah, perdón, perdón, al revés. De las diez grados, cincuenta minutos de este lado y abajo quedaría treinta y tres grados, ¿están de acuerdo o no? ¿Todos están de acuerdo, gente? Sí. Sí, pero un minuto. ¿Entienden que esos son los límites de la hoja al cincuenta mil donde entra el punto este en particular? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Entendieron cómo es? ¿Gente? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, yo voy a dejar de presentar y vamos a seguir con la presentación de don, don Laureano. Dale, Laureano. Seguí vos. No sé cómo se hace para reanudar la presentación. Ah, yo te tengo que seleccionar de acá, me parece. A ver. Lampa, ¿se puede linkear, enlazar más de una, de un display? O sea, más de dos. Sí, 20 podés relacionar, sí, sí. Porque veo que cuando vos mantenés el cursor, tipo apretás, se te cambian los colores al otro display. Sí, sí, puede ser, sí. Che, ¿por qué Laureano yo no lo veo más que como, cómo se hace para, porque lo estoy viendo chiquitito al Laureano? A ver si. Se probaba anclándolo. ¿Cómo, cómo es anclarlo? Pásale el mouse por encima y aparece como una chincha así, la apreta ahí. Ahí está. Gracias, chicas, chicos, gracias. Esa no la sabía. Bueno, Laureano, entonces ahora, vamos a hacer lo que está explicado en la guía, pero lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una subimagen con esos límites. Andate a Basic Tools, a Resize Data, a Elegir la ventana esa, Espacial Subset, vamos despacito, vamos despacito, así los que estén trabajando con la cómputa también lo pueden hacer. Espacial Subset. Y ahora, te está preguntando el sistema, te abre una ventana que dice subconjunto espacial, seleccionar, selección del subconjunto espacial. Lo primero que hay que hacer, es elegir, si querés, que sea de una imagen, o de un mapa, o de un archivo, o de un arroy EBF. Los otros, en este caso, no lo tienen por qué saber, tenemos que elegir mapa. Bien, y ahí te está preguntando, las coordenadas de la esquina superior izquierda, el Upper Left Coordinate, y las esquinas de la esquina inferior derecha. Entonces, primero que nada, vamos a clicar en Change Projection, porque no queremos que sea la UTM, sino latitud y longitud. Entonces ahora, le vamos a decir, no, perdón, de ahí no, negro, cancela, cancela acá. Es en, cliquea en la, en los dos, en las flechitas que van para arriba y para abajo. Eco, ahí, a ver si ahí te permite, dale, ahí está, ahí está. Entonces, ahí le vamos a pedir, que la latitud sea 32.50, era. Cero. 32.50, cero. Y, la longitud de 65.00. Cero. Y abajo, también, cliquea en esas dos flechitas que van para arriba y para abajo, y ahí le va a poner 33.00. Cero. Y ahí, 64.45.00. Parate ahí un cachito. Los que están haciendo lo mismo, los que están siguiéndonos, han llegado a lo mismo, han encontrado eso, quieren, antes de que el laureano le dé ok, ¿alguien quiere preguntar algo de esto? Seguimos. Cinco, cuatro, tres, dos, ok ahí, ok acá. Ah, pará, pará. No importa, no importa, no importa, es lo mismo. Dale ok de nuevo. Ok de nuevo. Sí. Bueno, fíjense lo que quiero que vean de acá. Miren, miren, dice, dimensiones del archivo de salida, y dice que el archivo de salida va a tener 1.187 columnas, por 905 filas, por 905 filas, me pregunta si quiero que definir las dimensiones por tamaño de píxel, no, no me interesa, el tamaño del archivo va a ser 19 megas, el remuestreo siempre, a no ser que estén seguros de lo que sepan, siempre va a ser vecino más cercano, después vamos a discutir de esto cuando hablemos de georreferenciación o de unas cosas por el estilo, pero por ahora déjenlo siempre en vecino más cercano, ni en broma usen el bilinear o la convolución cúbica porque se le va a subir mono al palo. Ahora pisa en shows, y ahí elegí la carpeta donde quieras tener los datos, negro. Cambia eso del año que te va a hacer renegar después, no ahora, después. Bueno. SRP, ahí le vas a poner, acá le vamos a poner el nombre de la hoja, el nombre de la hoja, yo no me acuerdo cómo se llama la hoja esta, pero le podemos poner L A S, por las albahacas del Chacay, L A S, guión bajo 50 mil, para decir que es una hoja el 50 mil. Y dale, abrir ahí, para un tiquachito, espera, estamos ahí, todos estamos la misma, los que nos están siguiendo, gente. Sí, profe. Bien, dale ok ahí. Cuando termine de ejecutar esta acción, ¿qué van a tener ustedes? Van a tener una nueva imagen, un nuevo archivo, yo te voy a pedir que mientras tanto vayas al explorador de Windows. Ok. Y ahí fíjense que se generó esa imagen nueva, que pesa bastante menos que la otra, y que, porque les va a pasar a ustedes, cuando estén laburando con imágenes satelitales, no les hace falta tener toda la escena, tienen que enfocarse en su área de trabajo, que eventualmente puede ser una hoja el 50 mil, o un área definida por ustedes, pero lo que acaban de hacer ahora es crear una subimagen que contenga los datos de la parte que a ustedes les interesa, para descartar lo otro, que es mucho más pesado. No sé si me explico. ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí, pero bueno. Bien. Entonces ahora volvé de nuevo al Envy, negro. Minimiza esta ventana, es más fácil. Ah, bueno. Me parece. Bueno, y ahora pedile, ponete en el display número uno, ahí, y pedile que despliegue una 8A 4.2, de nuevo. RGB primero, no te olvides de eso. 8A 4.2 de esta, de acá. No, no, de eso no, de las de arriba. De esta, ¿no? De esa, claro, de la que acabas, no, de esa no, de la otra, de la que acabas de generar recién. Ah, bien. De la 8A, eso. 8A. 4.2. 4.2. Yo te veo que cliqueás en el cuadradito, no hace falta, con que pises el nombre, ya está, ¿eh? No, no, no tenés que buscar el cuadradito. Bueno, decile que lo ha de RGB. Bien, ¿qué están viendo ahí? Acaban de generar una subimagen, entonces, lo que podemos hacer ahora, yo les recomiendo, sobre todo, que el Laureano, que tiene una computadora media limitada, pisa, baja, Laureano, en la lista de bandas disponibles, baja hasta la otra imagen, hasta la que tenés abajo. ¿Acá? ¿En todo esto? No, 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 en la lista de bandas disponibles. Ah, uy, se sacó todo, yo voy. Ahí, bajá, y pisa arriba del nombre de S220M. Ahí, pisa, ahí, botón derecho del mouse. Ahí le decís, Close Selected File. Bien. Con eso, lo que acabás de hacer, dale, dale, sí, lo que acabás de hacer es, dejaste libre, bastante memoria, porque ya no está cargado en la memoria, el archivo este, el viejo, fue el que generó esto. No sé si me explico. ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, le vamos a pedir al sistema, vamos a empezar por, por algunas cuestiones. le vamos a pedir al sistema que mejore la presentación de la imagen, para eso nos vamos a Enhance, es el tercer, la tercer palabrita esa que es abajo, ahí, Enhance, y ahí nos vamos a lineal del 2%, de la primera, es la imagen. Bien. Pisa. No, cambió. ¿Qué han hecho ahí? Lo que han hecho es decirle al sistema que mejore el contraste, eso es lo que acaban de hacer, le han mejorado el contraste a la imagen, con un lineal del 2%. Yo no puedo darles demasiada teoría de esto, porque si no, se nos escapa la tortuga en cuanto a lo que queremos hacer. Pero este es uno de los métodos, de los varios métodos que hay para mejorar la visibilidad de una imagen, de mejorar cómo se ve. Lo que sí me cabe por contarles, es para que vean por dónde viene la cosa, parate en esta imagen, parate en los campos verdes, esos que están arriba, abajo a la derecha de la imagen. ¿Por acá? Por ahí. Exactamente. Sí, ahí. Y hace el zoom sobre la parte más oscura que hay ahí en esa imagen. ¿Está? Es. Ese es un lago, ese es un laguito. Vamos a estudiarlo con un poquito más de detalle, detenimiento. Ahora generate una, pedile el display número 2 ahí, ahí donde dice display número 1, pedile new display, new display, y pedile que en el new display te genere un despliegue en grises, no en RGB, de la banda 5. Dale, lo advan. ¿La cargo? Dale, dale. Ahí está. Bien. Ahora minimiza esto de la lista de bandas disponible. Ahora pedile, andate a la otra imagen, a la que está a la izquierda, andate a tools, andate a abajo. Ahí. Sí. Tool link, geographic link. Link. Link displays. Link display. Bueno, es lo mismo, los dos, los dos, es lo mismo. Sí. Dale, dale, dale on ahí. Dale on, ponele on los dos. Ponele on, eso. On, dale ok, es lo mismo. Y ahora parate arriba del laguito ese, del charco ese que hay ahí. Eco. ahí va. Ahora separo en los dos lugares, en el mismo lugar. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Vamos bien hasta ahí, gente? Bien. Ahora, en cualquiera de las dos imágenes, pero ahora yo les voy a pedir que lo hagamos en la imagen de la derecha, en el despliegue de la banda 5 en RGB, andate a Enhance de nuevo, pero de la segunda imagen, del display número 2. Perdón, yo agarré el bochín y me largué. Si alguien me quiere detenerme, detiene, ¿estamos de acuerdo, gente? Hola. Necesito que alguien me diga, sí, Campa Seguí o no, Campa Frená. Hola. es que tenemos que salir de todo para hablar. Por eso. Bueno, andate a Enhance ahora. De la, no, ese Enhance no, el otro. Este no. El del display número 2. Ah, cierto. Bien. Y ahora andate al último, al Interactive Stretching, ese. Ahí, esto me interesa muchísimo que lo manejen con solvencia. En los exámenes finales es casi seguro que esto se los pido, que me expliquen qué es lo que se ve ahí. Cómo andamos con la obra. Vamos a terminar con, vamos, vamos a terminar el día de hoy explicando con detalle esto. Maximizalo a esto, después lo vamos a achicar de vuelta, así lo vamos a ver mejor. ¿Qué están viendo ahí? Vamos a mirar un poquito. Perdón, achicalo no, disculpame, disculpame, disculpame. O sea, ponelo eso. Y ahora, pedile, primero que nada, ves que tiene varios menú ahí, pisá donde dice Instagram Source. Muy despacio. Y ahí pedile que sea el Zoom, la fuente del Instagram. Ok. Fíjense cómo cambió la figura del input de Instagram y del output de Instagram. Ahora sí, Maximizalo de vuelta. Ok. Bien. Ahora quiero que analicemos juntos, vamos a ir despacito, no me voy a, ustedes me interrumpen todas las veces que quieran, porque esta parte la tienen que entender con solvencia todos. Así que me, vamos a analizar qué hay acá. Lo que están viendo a la izquierda es el histograma de los datos de la ND, o sea, de la matriz numérica de la banda 5 en el Zoom ese que está desplegado ahora. Si yo el Zoom lo moviera, esto también se mueve. Estos son los datos de entrada, por eso se llama input histograma. Que en realidad, técnicamente, desde el punto de vista estadístico, no es un histograma porque los datos son no son continuos, son discretos. Pero bueno, para todos los fines prácticos es un histograma. Lo que tienen a la derecha, el output histogram, es el histograma de los datos que están siendo visualizados, que no es lo mismo. Fíjense, vamos a pedirle a don, a ver a quién le toca que le pregunte algo ahora, le vamos a preguntar a doña Sofía Leanis, creo que no te tocó nunca todavía, Sofía. Le vamos a preguntar a doña Sofía Leanis que se fijen los valores de lo que está mostrando don Laureano y me digas el valor que lees ahí como valor mínimo y el valor que lees ahí como valor máximo en cada uno de los dos histogramas, Sofía. En 293. Sí. Y 2953. Sí. Y en el rojo también. Leeme los valores que lees. Cero y 255. Perfecto. Lo que quiero que empiecen a meter adentro de sus cabecitas es que el dominio de los valores de la izquierda, el histograma de input histograma, puede valer entre cualquier valor y cualquier valor, porque ese histograma, los valores que se despliegan ahí, directamente son los valores de la matriz numérica y dependiendo de cómo venga la matriz numérica, esos valores pueden estar entre menos uno y uno, entre cero y 255, entre cero y 20.000, entre menos 20.000 y más 20.000. Eso depende de cómo venga la matriz numérica de los datos. Es decir, si uno se pudiera meter adentro a ver los datos de la matriz, eso que tenés a la izquierda son esos datos. En particular, de lo que está viéndose en el Zoom S en particular ahora. Y lo que está a la derecha, nunca puede valer otra cosa que valores entre cero y 255. Entonces, ahora vuelvo de nuevo arriba de todo y le pregunto a doña Mariana Goiti, que se viene salvando, porque está junto con el Laureano Tirante y no hay forma de hablarle a ella. Pero, doña Mariana, dígame usted, ¿por qué esos valores, los que están a la derecha, no tenés por qué saberlo, pero por lo menos te pido que pienses junto conmigo, ¿por qué esos valores no pueden estar en otro rango que no sea entre cero y 255? Y ese no es el dominio de... no me salga el nombre, pero sería de los... No, no me acuerdo. Dale, dale, creo que sí, decilo con las palabras que te salgan a vos ahora, Mariana. Es que no me sale. O sea, sé que son los valores que puede tomar, o sea, como las longitudes de onda en el rango de... No, no va por ahí. Mirá, se los voy a mostrar. De nuevo voy a presentar mi pantalla. Profe, no tiene nada que ver con los colores, tipo todo... Sí, señora, con eso tiene que ver. Verde. Exactamente, con eso tiene que ver. Y esperen un cachito que ahora cómo hago para mostrar mi pantalla, a ver. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, profe. Esto es. Lo que está a la izquierda en ese histograma que tiene el Laureano es el dato de la matriz numérica. Y lo que está a la derecha es el dato de este eje, de este sistema de RGB, de cubo RGB. O sea, el de la izquierda son los niveles digitales y el de la derecha son los niveles de visualización. Por eso es que no puede valer otros valores que no sean entre 0 y 255. porque el cubo RGB varía con esos valores nada más. En cambio, la matriz numérica anda a saber con qué valores viene. Depende de qué imagen sea. Pero los NV, pero los NV, que son los que están a la derecha, vos los manejas para mejorar la visualización de la imagen. Ahora, eso que está medio por lo que me parece que estoy, no sé, en una de esas, ojalá tuviera yo un... Ahora están viendo la pantalla de Laureano, ¿no es cierto? ¿Cuánto? ¿Gente? ¿Qué están viendo ahora? Podemos ver, ahora estamos viendo la de Laureano, profe. Bien, eso es lo que quería saber. Bien, ahora le vamos a pedir a don Laureano, achicala de nuevo la ventanita esta, Laureano, o sea, no la minimice, no, 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 no la minimice, achicala. Ok. Bueno, agrandale, presentala, pero eso, eso, bien. Ahora quiero, vamos, primero lo vamos a hacer y después vamos a tratar de explicarlo. ¿Ves? ¿Ves que arriba dice el valor 293, ahí donde dice stretch, dice 293 y 2944, ¿ves esos valores? Sí. Ahí, ese 293 y ese 2944. ¿A dónde dice 2990? Ah, y junto con eso, miren las líneas de puntos, esas que se ven, hay una línea de puntos que pasa justo arriba de 293, una línea de puntos, esa, esas dos líneas. Bien. a donde dice 2944, ponele 350. Dale, enter. Fijate que la línea esa se movió y se quedó casi pegadita a la otra. ¿La ven? Que está en paralelo a una a la otra. entonces al 348 que te quedó, ponele en 450. A ver cómo queda si cambiamos ese valor. 400, 450. Ah, perdón. No me lo sé. Ahí está, dale enter, a ver. Ahí está. Bien. Ahora, ahora, move, sin cambiar nada, subí un poquito la ventanita esta para arriba para que se vea el despliegue en tono de gris. Eso, moverlo a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, donde estás ahora. Bueno, y ahora apretá el botón de Apply, ahí que está, ahí en, a la izquierda donde tenés el, el que dice Apply, aplicar. ¿Lo encontrás? ¿Arriba? Arriba, en la ventana del Zoom, del histograma. Ah, del histograma, sí. Sí, arriba, a la izquierda donde estás ahora, aplicar, el botón ese. Bien. Sí, sí. ¿Qué acaban de hacer ustedes? Mejor dicho, Laureano, ¿qué acaba de hacer? Le ha pedido al sistema que todos los valores que estaban en el rango este entre 0 y 400, entre, perdón, en 293 y 447 se expandan a valores entre 0 y 255. A ver, lo voy a decir de nuevo de otra manera para que se entienda mejor. Lo que acaba de decir, hacerle, hacer al Envi, don Laureano, es decirle, mirá, todos los valores que valen entre 293 y 447, representámelos entre 0 y 255 y a todos los otros valores, es decir, todos los que valen más que 447, ponémelos en blanco. Entonces, ¿qué pasó ahí? Estás destacando lo que es agua de todo lo que no es agua, porque ese lago que está ahí ahora se ve en tonos de grises, al igual que creo que a la izquierda hay unos grises también, unos... estoy viendo que también tenés una... Ahí, por ahí, por donde estás ahora. Eso deben ser también cuerpos de agua. Estás distinguiendo el agua de todas las otras cosas porque le has pedido al sistema que todo lo que no tenga, lo que tenga valores mayores que... ¿cuánto era el valor que habíamos puesto? 440. lo ponga en blanco. Esto es una apertura de cabezas que yo necesito que se vaya dando entre ustedes. Lo vamos a explicar de nuevo de otra manera ahora eso. Pedile que... Quiero que veamos una cosa... Parate de nuevo donde estabas hace un ratito, en el Zoom ese que estábamos... Creo que sería... Por ahí, sí, y parate ahí. Bien. Fíjense que ahora le vas a decir... Fíjate que de nuevo se cambió a valores entre 293 y 2944. ¿Lo veas? Eso... Sí, pero acá no me tiró una cosa que no sea los lagos. Ahora te voy a pedir que la otra manera de hacer esto es mover con el... Apretar el cursor sobre la línea blanca, la línea de punto a la izquierda y arrastrala hasta más o menos cerquita del otro pico, del pico que está a la derecha. Ok. Arrastral. Un poquito menos de la mitad, ¿hasta ahí? Más allá, más a la derecha, 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 más a la derecha... No tanto, te pasaste. Incluir... Eso, ahí. Bien. Y dale a aplicar ahora. Y dale a aplicar. Bien. ¿Qué has hecho ahí? Le has pedido al sistema que todos los valores que valgan menos de 2934 me los ponga en negro y todos los otros me los expanda. Lo que estás viendo ahí es un tipo de cultivo en particular. Yo les pido, les pido encarecidamente que ustedes se pongan a mirar la guía donde está explicado todo esto que hemos hecho y que se pongan a a jugar con esto. Desplieguen, hagan, hagan, jueguen con este... Porque esto es un concepto bastante importante y me gustaría que ya dejemos por hoy la clase y la clase que viene ya vamos a ver, ya vamos a ver qué vemos. Pero creo que vamos a ver clasificación supervisada. Pero les pido, por favor, en serio, les ruego que se pongan a jugar con esto. Que jueguen, que desplieguen y que mientras estén haciendo eso vayan leyendo la guía que habla de esto para interpretar, para entender qué están haciendo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, pero ok. Bien. Bueno, gente, yo dejo acá. No sé si ustedes me quieren decir algo más. Voy a detener la grabación. ¿Guarda o algo? No, no hace falta. No, no, no. Ya está. Ya quedó guardado. Cerrá el envi nomás. Gracias. 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 Gracias.